Andele y en este momento nos vamos a conectar para conocer más de cerca a esta banda de rock que seguramente nos va a encantar y está con nosotros ya conectado Alan García, él es de la banda Lady Robin en Giros Michoacán. Mi Alan querido, ¿cómo estás mano? Hola, muy buena tarde, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, aquí con mucho gusto. Gracias a ti por aceptar esta comunicación, cuéntame, ¿de dónde surge Lady Robin? ¿De dónde son? ¿Y por qué andan haciendo tanto ruido, mano? Sí, mira, nosotros somos de aquí, de León, Guanajuato, y la banda surgió aproximadamente hace un año y pues prácticamente estamos haciendo lo que más amamos, que es hacer música, ¿no? Y sobre todo, pues, disfrutar con nosotros que somos amigos, pues, disfrutar de la mejor manera que transmitir la música a través, pues, vaya de lo que hacemos. Además, en un concepto bien padre porque, pues, es rock, pero también es funk, pero también es blues, y de pronto alcanzo a identificar hasta un poquito de country. ¿Es así? ¿Es como una mezcla de todo? Claro que sí, sí, de hecho estamos metiendo varios géneros, bueno, claro que estén más acercados al rock, pero principalmente el concepto y también es muy complejo, bueno. Gracias. 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 A donde vayas, lo que vivimos juntos, ahí se va a quedar con nosotros. Sí, así es. Pues, como te comentaba, ya normalmente uno siempre hace la promesa, ¿no? De vamos a estar juntos siempre, hablando de cualquier tipo de relación. Claro. Y pues, más bien hay que ser más realistas y sabemos que no todo es para siempre y lo mejor es recordarlo de la mejor manera. Pues, me gusta mucho porque me suena a que es un tema que pueden dedicar desde los chiquillos de secundaria, ¿no? Cuando salen de la secundaria y entonces te tienes que despedir de estas amistades tan entrañables y que sabes que tienes que despegarte de esa persona querida o incluso ya de adulto, ¿no? Cuando cierras un ciclo en un trabajo y necesariamente tienes que dejar a tus amigos atrás. Sí, así es. Y aplica para todo, ¿eh? Para las relaciones laborales, relaciones sociales, hasta de amor. Y pues, son ciclos prácticamente de los que tenemos que pasar todos. Pero entonces es una invitación, ¿no? A quedarnos con lo mejor, con los recuerdos agradables, con los recuerdos bonitos de la otra persona. Con eso sí nos podemos quedar. Así es. Efectivamente, creemos que es lo mejor, no quedarnos con los muy buenos recuerdos. Oye, mi Alan, y entonces esta banda tan padre, Lady Robin, la conforman ustedes tres, César Hernán y tú. Así es. Sí, solamente somos tres. Somos un power trio, sí. Oye, pues, me encanta. Me encanta este concepto y estoy seguro que cada vez vamos a ser más fans. Y, bueno, pues, ustedes ya han tenido varias presentaciones muy exitosas y las que les faltan. ¿Cómo le hacemos para descargar su música? Si tienen más videos en YouTube o andan en Spotify, ¿cómo lo seguimos? Sí, Alex, mira, nuestra música ya la tenemos publicada en Spotify, Apple Music, Dizel, YouTube. Y ahí pueden encontrar nuestros sencillos. Y, pues, en YouTube tenemos más canciones sobre los otros videos que fueron grabados en un estudio en la Ciudad de México. Y, pues, respecto a redes sociales, van a encontrar como Lady Robin Trio, Instagram, Facebook y TikTok. Y lo que estaba leyendo también, que también me gusta mucho, es que el mismo César como que escribe y Hernán hace algo de la producción. Por supuesto, tú también colaboras. Y eso me gusta mucho. Muchas felicidades a los tres. Que sigan los éxitos y que siga creciendo esta carrera en la que acaban de entrar. Un abrazo fuerte para ti, mi Alan. Muchísimas gracias, Alex, te reitero. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y también muchas gracias por tus buenos deseos. Y ya sabes que andamos a la hora. Eso. Hasta pronto, mi Alan querido. Ellos son.